Sí, tengo que estar atiendo. No tengo nada, yo me encandila. Ah, ahí está. No veo. Ay, me piché acá. Andamos para acá. No. Grabarlo a tu gábito, porque tiene grabación. Ahí está. Ay, no habrá agua acá, ¿no? No hay nada. No hay nada. No hay nada. Conoces a alguien un poco... Claro, ¿no? Conoces a alguien un poco... El male. Lo al final. Sí. O grabar. Hice lo mismo. Por ahora sí. Sabes lo pedo. ¿Quién, mi hijo? ¿Está dormido allá? Vamos, 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 Uriché. Va adelante. Vamos a gritarle, va lindo, va. No es que tu padre anda. Muchísimas gracias. Te digo, no. Anda, viene. Anda bien, sí. Daniel me dijo, entrenando, anda un disparate el otro. ¡Vamos, vamos, Toto! ¡Vamos, amor! ¡Vamos, vamos! ¡Bueno! ¡Ay, sácala! ¡Vamos, Miguel, vamos! Esa es la de Fabio. ¡Ay! Tiene un chorro ahí. ¡Ah, no! ¡No, pero te tengo con el mapa que te la gusta! ¡Qué lindo! ¿Y ahora qué hago? ¡Adiós! 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 ¡Adiós!